Disfrutar con lo que estás haciendo porque si disfrutas con ello, no cuesta. Si tuvieras que darle a alguien un consejo para, bueno, pues, para alguien que quiere llegar a hacer algo como lo que has hecho tú, que es llegar a unos juegos, ¿qué consejo le dirías para, bueno, para poder superar todas las adversidades y todos los malos momentos? A ver, yo pienso que cualquier persona que quiera proponerse un objetivo así, cualquiera que se lo proponga de verdad puede hacerlo, o sea, no, porque es que todos somos humanos, o sea, igual que lo he conseguido yo, lo puede conseguir el que nadie ha dado, ¿sabes? Y yo pienso que sobre todo lo principal es ser feliz, ¿sabes? O sea, con lo que haces, disfrutar con lo que estás haciendo porque si disfrutas con ello, no cuesta. O sea, yo me comía 8.000, 7.000 metros por sesión y es que tampoco me importaba, ¿sabes? Salía a reventar, sí, pero es que lo hacía con ganas, lo hacía, me gustaba el grupo que tenía entrenamiento, todos estábamos a una, ¿sabes? Entonces, al final, es eso, que estés contento con lo que estás haciendo y que si tú piensas que vas por el buen camino, sigue con ello, ¿sabes? Y ya está. Yo, a mí, bueno, yo el último año que nadé, el año de los juegos, en cierto modo me da pena porque ya no he vuelto a entrenar así ni he vuelto a competir a un nivel tan alto y yo es que ese año no lo disfruté. O sea, yo ese año, la natación para mí no fue algo que yo hiciese porque yo era feliz haciendo eso, porque tenía mucha presión y tenía mucho, no miedo, pero sí, jolín, me he venido hasta aquí. Yo ese año ni siquiera estaba, no estaba ni estudiando, ni estaba haciendo nada. Digo, lo he dejado todo de lado para esto. Entonces, me quitó horas de sueño, me quitó muchas cosas. Que seguramente si yo no hubiese tenido esa presión y hubiese estado así, no lo sé porque no ha pasado, pero yo pienso que me podría haber salido mejor de lo que yo lo hice. Entonces, es eso, pienso que lo principal es disfrutar y estar cómodo con lo que estás haciendo. Y ya está.